¿Viste que la India es el país ya con más población en el mundo? Pero ya sí. Pasó a China. ¿Era China antes? Era China antes. Uy, marico. Hace unos meses. Qué loquera. O sea, se están reproduciendo en Asia como locos. Pero están allá porque aquí es todo lo contrario. Sí. Aquí están cada vez menos. Cada vez menos. Menos población, dices tú. Y Elon Musk está preocupado porque dice que la gente tiene que parir más porque si no nos vamos a extinguir. Es que claro, acuérdate que en las generaciones pasadas eso eran seis hijos cada familia. Sí, ahorita no. Seis hijos, cinco hijos. ¿Cuántos? No sé. ¿Tu papá cuántos? Cuatro. Cinco, perdón. ¿Y cuántos hermanos tiene? Cinco. Él tiene... Mi papá tiene cinco hermanos. No, cuatro hermanos. Tres. Tres hermanos. Son cuatro con mi papá. Y mi mamá tiene cinco hermanos. Que en paz de cáncer. Son seis. Mierda, sí, claro. ¿Mucha gente? Sí, sí, hay gente. Y mira lo que me pasó. Bueno, yo tengo diez sobrinos. Esto no te lo conté. Ah, bueno, imagínate. Yo esto no te lo conté. Yo estaba viajando para Los Ángeles cuando íbamos para lo del Madrid. Ah, cuando íbamos para lo del Madrid. Entonces yo estoy al lado de una mexicana de... No me acuerdo de qué ciudad. Era una señora y andaba con su hija. Y yo dije, habla con la señora. Porque quizás uno está hallado en el avión. La tipa me dijo que tuvo... ¿Cuántos hijos fue que tuvo? Como siete hijos. Siete hijos ella tuvo. Ocho hijos, algo así. Y la tipa me dice, es que yo no... Me dice, ¿no tenía televisión? Y yo, ah, ok. Uno lo dice de chiste, pero es verdad. No, no tenía televisión. Y me dice que se la pasaba encerrada en la casa siendo ama de casa. Y que el esposo como que... Cógeme, papi. Trabajaba, trabajaba, trabajaba. Y el tipo, ajá, tú en la casa, tú en la casa, tú en la casa. Suelta este jabón. Y entonces, después como que la tipa se cansó ya de tener hijos porque eran, que si, ocho hijos que la tipa tuvo. Y la, la, ¿cómo era? El esposo, la mamá, tuvo, que si, doce hijos. Mirka. Doce hijos. O sea, esos eran los promedios de antes, güey. Una barriga flexible. Eran los promedios de antes. Doce hijos, diez hijos. Ocho hijos. Una locura. ¿Cuántos tuvieras tú? Máximo dos. ¿Máximo dos? No, máximo tres, yo creo. Eso también depende de lo que quiera... Sí, lo que me dé en la vida. La esposa también. Yo hasta cuatro, puede ser tener. Sí. También. Lo que me dé la vida, lo que me regale. Claro. Así me regale uno. Igual uno no es el que pare. Sí, exacto. Ellas deciden también. Sí, la vida me... Ya lo quiero más. La vida sabrá. Claro. Capaz te manda tres de un coñazo. Trillizo. Sí, no sé, yo no puedo decir. Sí, por lo menos yo pienso que a mí eso... Es un tema medio delicado, pero por lo menos el tema de los gender reviews. No, ¿qué tal? O gente que... Oh, varón. Coño, yo quería la hembra. O hembra. Coño, yo quería el... Coño, Marano. O sea, yo siento que eso está fuera de tus manos y que... A mí no me gusta cuando se ponen cojo. No, marico. Yo siento que es como que dude. O sea, es lo que es y... Claro. Eso pasa mucho de los hombres cuando tienen hembras. Sí. Eso pasa demasiado. Porque la mamá es como que salga varón o hijo, varón o hembra, es como igual lo aman. Sí, las mujeres son un poquito más distintas. El hombre es el que es más... Es el que juzga. Y siento que es como que... Marico, imagínate que tu hijo vea un video de ese gender reveal y te vea a ti... O a tu hija, vamos a decirlo así. Y de coño, sale... Yo quería un carajito. ¿Cómo qué? Carico, o sea... Claro. Está medio chimbo y es como que un poquito medio malagradecido. Exacto. Yo no quiero hacer gender reveal. A mí yo no soy muy fan de eso. No, yo no lo haría. Yo lo haría como ella y yo. Mi jeva y yo. Tipo, vamos a, no sé, vamos a abrir un huevo y que... No sé, entre ella y yo. Sí, eso es cada quien que haga lo que le haga. Para nosotros. Mientras no le hagan daño a la tierra. Ajá, exacto. Le haga un su gender reveal, todo bien. Para nosotros, que sea ese momento para allí, para mí. No, yo no quiero hacer un evento, yo no quiero grabar un video, montar... Respeto para toda la gente. Invíteme para su gender reveal, que me encanta ver como... No, está cool. A mí me gusta ir. Pero sí, está cool. Cada quien decide lo que le dé la gana hacer, marico. No todo el mundo piense igual. Cada quien hace lo que le dé la gana. El punto es que... Invíteme. Es el tema de, yo creo que agradecer lo que te está dando Dios a ti. De que mira... Exacto. Tienes una niña, tienes un niño, tienes trillizos, tienes mellizos, tienes lo que sea. Agradecer de que, ¿sabes? Exacto. Invíteme para su gender reveal, no para su baby shower. No lo quiero regalar. Me querría agradecer a la baby shower. Claro, porque baby shower lo tenés que regalar. Yo siento que todo ese tipo de cosas... Qué cool las aplicaciones estas que ahorita tú le mandas a los invitados para... Mira, esto es lo que necesito. Entonces tú ves lo que necesitan las... Pero si hoy en día todos son así. Pero no, antes no... Ah, bueno, cuando no existía Amazon. Exacto. Y las aplicaciones y... Eso es demasiado cool. Sí. Ok, ellas necesitan esto y compras eso. Sí. Bueno, yo me acuerdo que antes sí existía, pero era tipo de... Kids R Us cuando existía. Yo estaba en el colegio, pues. Que te mandaban la lista. Y tenías un link de Kids R Us. Ah, sí. Y tú ya estabas y ya te decías... No, ya esto lo compraron, ya esta cosa. No sé, mano. Yo viví en Venezuela. Por eso, en Venezuela no existe esa tecnología. Yo sé que... O sea, TED. Hay gente que para eso es nuevo. Para aquí en el imperio, tú sabes que eso es medio viejo. Pero antes era Kids R Us. Esa TED-nología. Kids R Us era... Para los que no llegaron a esa época en Estados Unidos, era como que una subsidiaria de Toys R Us. Que era... Toys R Us era una maricola. Es decir, el paraíso de cualquier niño. Siento que esas vainas hacen falta. Hoy en día no hay jugueterías, weón. ¿Dónde hay jugueterías? Balsán. Sí, pero no hay jugueterías aún. O sea, no hay jugueterías, hermano. Que tú vayas a una juguetería. En Venezuela. Bueno, en Venezuela pueden haber. En México, seguro. Pero aquí no hay jugueterías. En Panamá. Tú ves para el mall, no hay jugueterías. Puedes ir para un Walmart y un Target y tú ves una sección de juguetes. Pero papi, yo me acuerdo cuando yo de Carajito, yo entraba y yo sentía una emoción cuando entraba a una juguetería. Así no se va a comprar nada.